Súperate 2012, Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas. Súperate con el Deporte, Súperate con el Saber y Jornadas Escolares Complementarias. Incentivos para estudiantes, docentes, colegios, municipios y departamentos. Inscríbe a tu colegio ingresando a www.superate.gov.co o comunícate a la línea nacional 01933 10761. Rectores, profesores, estudiantes, Juntas de Acción Comunal y Cabildos Indígenas. Las inscripciones ya están abiertas. Súperate 2012 está en ti.